Música Y sí, guás ¡Hey! Hay una que no puedo parar de hablar de glamour Y él solo piensa en comer y su cama le basta Mi majestad se ha perdido en una multitud mojando la alfombra con sus sueños de vivas En el cuarto B Es una cuestión de voltaje En el cuarto B Saca de este trastorno Golpea la puerta por décima vez Es que falta alguien por venir Cuando me suba esta cara me gaste y me baje el alcohol Entre la luna No puedo asombrarme la risa y salir a la calle ¡Hey! ¡Hey! En el cuarto B Es una cuestión de voltaje Vivir en el cuarto B Saca de este trastorno Prefiero vagar sin sufrimos Enfapilar mi habitación Gritando ya Gritando ya Aquí es el sol Y aquí es el sol Y aquí es el sol Bailamos la misma canción ¡Ay no! El rock tiene un nombre ¡Esta no es mi noche! Volumen brutal ¡Esta no es miesi! Transforma a este trastorno ¡Sí! ¡ Gracias por ver el video.